Bienvenidos a este reporte, a ver vamos a dar la fecha, la hora también para que sepan que estamos en vivo Son las 4 y 1 de la tarde del 3 de febrero del año 2018 Mi nombre es Rafael Mercado, esto es Matergia Realismo Fantástico 4 y... Bueno, ya el retorno de audio dice que estamos bien Y vamos a mostrar entonces a continuación Como ustedes recordan, brevemente, hace una semana, exactamente dentro de media hora más o menos Va a ser una semana exacta del ingreso de este cuerpo incandescente Que por un momento se pensó que podría ser un meteorito, un ovni, un accidente aéreo, tantas cosas Pero que con el correr de los días y según se han encontrado evidencias, rastros recientes Por parte de las autoridades, los alcaldes, hace una labor de defensa civil también Bueno, se ha movilizado todo un aparato para la recuperación Y el traslado, el análisis también de estos objetos Para saber exactamente cuál es, no solamente su origen, sino su naturaleza Para qué fue fabricado, es parte de qué De un satélite, de una cápsula Bueno, de momento se sabe Y vamos a mostrar a continuación Esta información que ustedes ya seguramente la conocían Porque esto ha sido de... ya se ha difundido desde el día de ayer Pero bueno, ya que estamos tocando el tema Un poco como para cerrar el caso Y agradecerles por habernos acompañado en esta investigación Donde todos creo que hemos aportado un poco para saber Qué es esto, ¿no? Y de pronto sirva para conocer mayores detalles Cómo prevenir las caídas de estos objetos, etc. Lo cierto es que... y vamos a dar... Aquí tienen el objeto Estas son las inscripciones las que tienen ustedes a mano derecha Que se han logrado identificar que tiene el cuerpo Obviamente está con un sello de agua Lo que ustedes ven, digamos, este logo Es pues de la Agencia Espacial del Perú, de CONIDA Es el organismo, el ente rector De... se podría decir De las actividades que todas aquellas que estén relacionadas Con la investigación o el desarrollo espacial en el Perú Además también es sede de la Agencia Espacial del Perú O sea, la CONIDA Es integrada por muchos científicos Se fundó por la década de los 70's Y bueno, tienen algunos logros en su haber Por ejemplo, revisaba acá una información Nuestra agencia espacial Puso en órbita el Paulette 1 Que fue lanzado La sonda, ¿no? Cohete Paulette Fue lanzado desde Punta Lobos en Pucuzana El primero de agosto del 2007 Y bueno, gracias a eso Ya es una agencia espacial CONIDA La CONIDA ya es una agencia espacial Así que bueno, ellos son Los que nos tienen que decir Se dedica a CONIDA a la astrofísica A la geomática Vehículos lanzadores Instrumentación científica Estudios espaciales, etc. Y justamente revisaba Vamos a... Si me permiten Les muestro la página también Para que ustedes De pronto la puedan buscar más adelante Y encontrar información Les voy a mostrar una parte de la página Aquí está Esto pues... A ver, a ver, a ver Ahí lo tenemos Ahí tenemos la página De donde hemos extraído Esta reciente información De todas formas Y aquí tenemos pues el texto Ahí lo podemos ver Vamos a ponerlo a un costado Yo lo leo si quieren Para... ¿No? Y lo vamos a poner aquí Para que no estorbe Lo vamos leyendo Y nos informamos Bueno Seguen inscripciones En objetos encontrados en Puno El licenciado Walter Guevara Y el técnico Debe ser FAP Luis Calle Perdón, no sé TC2 ¿Qué cargo será? Pero bueno El FAP Luis Calle Fue la delegación Que envió la agencia espacial Del Perú con Ida Al lugar donde cayeron Los objetos Del espacio El pasado sábado O sea, hace una semana Que se encuentra en Puno Bueno Toda esta agencia Se encuentra en Puno Y estuvieron recorriendo Las zonas Donde se ubican los cuerpos En primera instancia Pudieron observar E inspeccionar Las tres esferas metálicas Que se habían reportado Sin embargo La población Ya había encontrado Una cuarta esfera El personal de la agencia espacial Comprobó Que los objetos Eran tanques Y que ya no contenían Fluido Fluido alguno Por lo cual No representa mayor peligro Para la salud Desde el punto de vista De contaminación química Buena voz Los objetos Serán trasladados a Juliaca Siendo su destino final La sede De la agencia espacial Del Perú Con Ida en Limes Que en Juliaca Está el aeropuerto Aunque podrían Habérselos llevado Bueno Con un avión militar Bueno, no lo sé Todavía la FAP Pero bueno De pronto Tienen que llevarlos A Juliaca Por parte del protocolo A raíz de lo ocurrido El Instituto Peruano De Energía Nuclear Y PEN También Envió una delegación Para determinar Posibles riesgos De radiación Y ambas instituciones Han coordinado Adecuadamente Las mediciones Efectuadas Al observar Con mayor detenimiento Se pudo Se pudo distinguir Inscripciones En idioma Aparentemente Ruso En uno De los tanques Una vez Que los objetos Arriben A la sede De Con Ida Se efectuarán Inspecciones De mayor detalle Y gestiones Con la finalidad De identificar La procedencia De este material Según se pudo decir Se encontraron Inscripciones Con los siguientes valores 230 Kilo Fahrenheit O kilo F Slash CM2 Centímetros Cuadrados Algo así Que podría ser El peso No Bueno Una medida PI 17,6 Asimismo Se determinó Que el volumen Es de 132 Litros Hasta donde Es visible Una vez Se encuentren Las esferas En la Agencia Espacial Del Perú Con Ida Se realizarán Los análisis Pertinentes Esto fue publicado El día de ayer Viernes 2 de febrero A las 4 Y 55 De la tarde Bueno No lo reportamos De inmediato Debido a que estamos Esperando a ver Si salía algo más Algo de información nueva ¿Por qué no se sabe Realmente cuál es El país de origen? Porque sabemos Que los rusos Podría ser que Venden o fabrican Esto También puede ser O sea Bien puede ser rusos Por lo menos La fabricación Lo es ¿No? Pero qué país Lo habrá puesto En órbita Hay cientos De satélites Miles Diríamos O miles de kilos ¿No? De basura espacial De tantas cosas Que están aquí En nuestra Prácticamente En la tierra Dándonos vueltas Y Son tantas Las agencias Incluso Perú Ya tienen Sus satélites Así que Habría que ver Si los satélites O las partes De los satélites Se compran En Rusia Que puede ser O Definitivamente Es todo un artefacto Ruso ¿A qué perteneció? ¿A qué tipo de cohete? Bueno Yo pienso que ¿Cómo irán Las investigaciones Esperemos que sigan Avanzando A buen ritmo Para saber Por fin ¿Quién? ¿Qué país fue El responsable De esto? ¿No? Y aquí Cerramos Entonces El caso De La chatarra Espacial Que cayó En Perú Bueno Ahí están Nuestros amigos No Si Si Son dos temas A ver Vamos a ver ¿Qué dicen las escribidas? Medina Nímides Lo más extraño Es que han demorado Más allá en llegar Y por Bueno Ahí está TK Amelia Corral Hermes Espíritu Pietro Alejandro Chávez ¿Cómo están amigos? Están en ruso Sí Como lo leímos Hidracina Hidracina Material tóxico Irving Cloud José Hurtado Bueno Un saludo Para todos ustedes Ahí están Ahí están Claro Guancané Tierra de misterio ¿No? William Bariza Ah William ¿Verdad? Este Te dejé mi número Te dejé mi número William Bueno William Bariza A ver si hablamos Este Por interno Para